¿Puedes ir más rápido? Digo, ¿con qué más podríamos pelear? No tendrás una curita Una risa sus manitas como Como si estuviera rezando A ver, niña Estoy segura que algo nos va a salir Espera ¿Qué es esto? Sí, todavía podemos pelear Espérate, estúpida, espérate ¿Qué tal si se me olvidó algo? No, ok Vámonos No hay nada aquí No Quítate, niña Nada, vente ¿Acá puedo guardar? Aquí nos van a salir Zombies Seguro No creo que nos salga tu papá Pero, pues, quién sabe No, no chinguen ¿Otra vez? ¿De estas pinches estúpidas? Oh, oh Vente Vámonos Sherry, vámonos Sherry, vámonos Sherry Sherry No tengo el resto ¿O qué? Sherry Adiós Estúpida Ellos Van, no Oser Si Vente, niña Vámonos No se me olvidó nada ¿Y la niña está aquí? Ah, ahí viene ¿Qué? No manches, perra Ahora te tengo que cuidar, niña ¿Hay más? ¿Dónde está esta? ¡Déjala! ¡Ay, ya no tengo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Explota! Ya tengo de estos ¿Dónde está Sherry? ¡Sherry! ¡Vamos! Ya no tengo con qué combinar nada, ¿verdad? ¡Crap! ¡Somos un buen equipo! ¡No se me olvida nada de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí había balas! ¡Ay! No, ya ni modo ¿Aquí no hay nada? No No, espera ¡Vente! ¡Vamos! 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 No creo que le pase nada Si viene Muy bien ¡Buena chica! ¡Ten un premio! Vamos a combinar esto Vamos a combinar esto ¿Cuál? ¿User qué? ¿User qué? ¿User qué? Plataforma giratoria ¿Entraste por el otro lado, niña? ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay! ¡Jesucristo! No, pues no ¿Qué es esto? ¿Qué hay que meter? A ver A ver, espera Ven, ven, ven Vamos aquí Para aquí ¡Vente! ¡Ven, niña! ¡Ven! Ya escuché Muchas gracias Ok ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren Necesito que te quedes aquí ¿Vale? Vale No me moveré Bien Ok Buena chica No manches Ahora vamos a pelear Contra quién sabe quién Güey Bueno, es que ya estoy preparada Venga Vamos a poner esta pendejada Bien Vale Ha hecho algo No mames Funciona ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Mmm Ahora quiere rescatarlo Pero todo se viene abajo ¿Y qué quieres que haga, amigo? Tienes que salir ¡Ya! Lo sé Encontré una salida Creo Que podemos lograrlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? Sí ¿Leon? No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de ahí ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! Bueno, mami Ya nos dijeron Que nos olvidemos de él Vámonos Vente, vente ¿Y ahora qué? ¡Casa esta! No manches Otra vez ¿Otra vez el pinche papá? ¡Nah! ¡Qué mamada, eh! ¡Corre, estúpida! ¡Oh, oh! Tengo tres de vida ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Legos de ser que os hagan! ¡Hala! ¡Casi no tengo balas! ¡No sé ¿Dónde está! ¡¿Dónde está?! ¡Jajaja! ¡No está acá arriba! ¡No lo veo! ¡Está del otro lado! ¡Está del otro lado! ¡Shit! Oh, shit Estoy re jodida Oh, crap No, pues ya morí Obviamente me cañó encima un trailer Ok, continuar Shit 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 ¿Dónde está este culo? Oh, no Ay Qué miedo Ya, ya está Espero Parece que se está convirtiendo en otra cosa Así que no sé, ¿verdad? ¿Ya puedo entrar? Ok Ok, ahí tienen el chiste Solo voy a darle vuelta al tren Todo el tiempo Pues mami Empezaba un larvayance ¿Y ahora qué? ¿Y luego? ¿Qué significa que andamos ahí atrapallando a toda la raza o qué? ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives Bien Para darte dinero porque creo que eres pobre ¿Para que ya necesito una fecha? Sí ¿Sí? Tan mal O sea Mamita, tú estés nadando entre mierda Claro que hueles mal Me alegro de verte Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste Lo hiciste Juego completado Guardado 70C O sea Super X Supongo Sí, guardé muchísimo No me importa, la verdad Ya gamers, esto fue todo Cambio fuera Creo que lo que podremos hacer después Nada más antes de cerrar el episodio Es Ajá Aceptar Se ha desbloqueado una partida Lo encontrarás en el final Y algunas partes de juego serán diferentes Podremos hacer alguno de estos después En fin gamers Bueno, si quieren díganme Y lo dejan en los comentarios Si quieren que hagamos eso antes de pasarnos al Resident Evil 3 O lo que sea que ustedes sugieran Pónganlo en los comentarios Adiós gamers Cambio fuera